Y que bueno que en ese renglón Nadia Comanelchi tiene la puntualidad y la precisión para justamente hacer ese tipo de declaraciones. Una gran organización sin duda alguna, el Grupo Pedazo, nuestra compañera, esta es la La Torre. Muchas, muchas horas invertidas, que bueno pues aquí está el fruto, el fruto de ese extenuante trabajo. Catalina Escobar, bien en esta soltada. Hace pareja con Daniel Purvis, buscando también la medalla de oro por parejas. Esa fluidez que está perdiendo al final. Problemas, muchos problemas para la colombiana. Ahí también, con problemas y al final, ahí se está, no sé, se cayó. Está enfadada, ¿no? Claro. No, no le salieron las cosas y se da prácticamente la vuelta, muy muy disgustada con su actuación esta gimnasta. Porque, bueno, no ha terminado. Tendría que regresar a hacer su salida. Por supuesto. Esto, la estaba preparando y se soltó de la barra. Aquí ya nada más para ponerle la cereza en el pastel, cuando fue tan dulce como ya esperaba. Bueno, un brinquito. Y Catalina Escobar, sí, será penalizada. Y esto, por supuesto, pensando en las posiciones en el All Around por parejas, pues le abre la puerta yo creo que a todos. Sí, de acuerdo. Y fíjate que después de la exhibición de Colombia en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, preguntarles Memo y Arturo, ¿qué esperar de Colombia en los Juegos Panamericanos? Bueno, con Giraldo, con Josimar Calvo, pues esperan cosas importantes.